si usted está cansado de netflix le tenemos buenas noticias pues salió un nuevo competidor se llama estar plus estar más este nuevo servicio de streaming de vídeo también es propiedad de disney y a diferencia de disney que está más enfocado como niños como películas de marvel está estar plus está enfocados en deportes así es el 31 de agosto esta plaza lanzó para américa latina y tiene un precio variable la región que generalmente ronda los 9 entre los 9 y los 11 dólares dependiendo del país en méxico cuesta unos 10 dólares en colombia unos 8.5 en chile 11 dólares en argentina 9 sin embargo si comparamos su precio pues con otros hoteles tradicionales como netflix o como para en vídeo vemos que es más costoso sin embargo disney se le ocurrió una idea y es ofrecerlo en combo así es hacer un combo de estar plus y disney plus para hacerlos en un solo paquete que costaría un poco más es decir rondaría aproximadamente entre los días y los 12 dólares por ejemplo en colombia costaría 10.3 dólares en méxico 12.5 en argentina 10.2 y lo que vemos es que si son dos tetes pues no sale tan caro en realidad pues el precio por cada uno de ellos no es tan caro estar plazo lo vemos que si tiene un costo mucho más grande que los otros y usted dirá por qué suscribir nuestra plazo por los deportes es así de sencillo esta plaza puede descargar en varias plataformas en teléfonos android ios en consolas playstation en xbox en computadoras y tiene las mejores ligas fútbol de italia francia y la inglesa la nba la nfl y también los torneos de tenis del mundo y también obviamente el ciclismo también tiene algunas películas y varias series todas las que eran de fotos el antiguo fotos es encerrado todo ese contenido está producido ahora en esta plaza o sea que a final si le interesa si quiere conocer más noticias como esta lo invitamos a que nos visite en www.tocop.us recuerde que desde TOTCOM hallemos a las empresas en sus procesos de transformación digital y mercados de alta competencia buen día